Hoy en día que estamos descubriendo la importancia que tiene el tejido muscular en el ámbito de la salud, ya no sólo asociada al rendimiento deportivo, es importante que sigamos investigando otras variables que van a hacer que mejore el entrenamiento de la fuerza. Entonces, en nuestro proyecto estamos centrándonos en una de ellas, que es la recuperación entre series, y estamos comparando diferentes protocolos con el fin y el objetivo final de obtener datos que nos permitan optimizar el diseño de entrenamiento de fuerza y ya cada uno lo lleve al ámbito que sea el ámbito deportivo o el ámbito de la salud, con las implicaciones terapéuticas que se derivan.